Las conversaciones este año en la Pasarela Cibeles de Madrid tratan de todo un poco. Que si no te pierdas este desfile, que si la colección de tal diseñador es tan, tan, tan preciosa, que si el retiro es o no el lugar más apropiado para este evento, en fin, de infinidad de cosas. Pero hay un tema que se lleva la palma. ¿Saben de qué se trata? De algo tan sencillo como esto. De una báscula, un objeto que sin duda este año se va a llevar el peso de esta pasarela. Y es que resulta que este año, aquellas modelos que en función de su talla no han pesado un mínimo, no han tenido opción a participar en el certamen. Clara, te voy a hacer la pregunta del millón. El millón y además aquí en Cibeles no se me ocurre otra estos días. ¿Qué opinas tú? Hay Cibeles cada edición y hay cada año preguntas. O sea, se te mal periodista si no se te ocurren preguntas. Ahora me estás dejando totalmente sin palabras. Pero es que hemos venido a hablar de una cosa en concreto. Ya, ya. ¿Qué quieres que te preguntes sobre las colecciones nuevas? Hoy no nos interesa esto, mujer. Hoy no. Mañana quizás sí, pero hoy nos interesa hablar de tú como modelo. ¿Qué opinas? ¿Pasaste por la báscula? Yo pasé. He estado aquí otras ediciones y sigo estando aquí. ¿Y qué sensación te llevas de eso? Pues tú nunca has ido a una farmacia tan medida y pesada. ¿Desde pequeño? Cuando mi madre compraba los medicamentos yo me entretenía con eso. Pues es igual. No hubo más pruebas raras ni de medirnos nada. Es una cosa súper sencilla. Sencilla de dos minutos. ¿Sabes qué sensación tengo, Laura? Dime. Tengo la sensación de que nos estamos fijando más en vosotras que en las colecciones previamente dichas. Bueno, es lógico, ¿no? Con la expectación que ha creado este Cibeles, con este cambio y las críticas que ha tenido, tanto críticas como, bueno, buenas posiciones, ¿no? Y, en fin, que... ¿Tú te has tenido que pesar? Sí. Me he tenido que pesar todas las cosas. Oye, ¿y cómo? ¿En una báscula? En una báscula y te miden la masa corporal, el tanto por ciento y el peso. Tienes que tener un mínimo de 18. Yo he tenido 20. Y un coeficiente en función de la altura del peso. Exactamente. Creo que es 1,80, 58 kilos. ¡Qué lío, ¿no? Un lío. Bueno. ¿Habéis notado vosotras diferencia en las modelos de este año? Yo creo que no. Yo creo que esta masa... ¿No se nota mucho? No se nota mucho, no. Yo creo que sí que han dado el peso, pero por la altura, pero siguen estando extremadamente delgadas, desde mi punto de vista, ¿eh? Quizás lo que se echa de menos son aquellas modelos que realmente estaban muy, muy, muy delgadas. Sí, es que antes había una extrema delgadez, que era hueso y no era nada estético. Y esto es mucho más bonito. Bien, estos señores de España Directo quieren saber algo de nosotros, que estamos dispuestos a comentarles. ¡Qué amable es usted! Escúcheme. Escúchole. Escúcheme. Qué gracia que me ha hecho usted, ¿eh? Así de entrada. Usted que es muy amable y me halaga. Correcto. Escúcheme. Ahora que no hay que vigilar tanto con el peso, ¿no tan más ajetreo aquí en el restaurante? Véase, véase la muestra, que de peso no tenemos problemas ninguno. Oiga, en una de esas le hacen modelo a usted. Oiga, yo para tallas grandes y especiales soy ideal. Bueno, no ha habido ningún problema con las comidas ni los pesos de ningún tipo. Cada uno toma lo que le apetece, lo que le gusta. Normalidad absoluta. Efectivamente. Y la verdad es que con toda naturalidad se está viviendo esta apuesta por, ¿cómo diríamos? Un desfile sano. Por un desfile con una apariencia saludable. ¿Sabes qué he oído por ahí, Agatha? ¿Qué? Que hay otras ciudades en el mundo que están tomando nota de lo que está sucediendo aquí en Madrid. Me han llamado de Inglaterra, me han llamado de Italia, me han... Bueno, primero, nos viene muy bien a nivel internacional, porque ahora mismo me acaban de hacer una entrevista para una televisión americana que no me la hubieran hecho si no es por esta cosa de la anorexia. O sea, ya una cosa que nos ha compensado. Y luego, ahora somos los más modernos del mundo. Fuera de España piensan que somos la bomba. Y todos nos van a invitar con esto dentro de poco, porque va a ser... O sea, que vamos a ser pioneros y Madrid y tal, y se habla de la moda española. Yo lo que quiero es eso, que mis niñas no tengan anorexia, que sus amigas tampoco, que las niñas españolas no tengan y que encima a nivel internacional seamos los más modernos del mundo. O sea, que genial. ¿Qué más queremos? Nada, que haya más mujeres en el poder para que tomen más decisiones de este tipo.